Buenas noches y bienvenidos a un nuevo partido de nuestro deporte favorito en los comentarios Dos grandes enamorados del fútbol, Miguel Ángel Román, servidor y DJ Man Otro día feliz para todos los amantes del fútbol Hoy arranca, la ojo que saca, no suele fallar desde ahí Despeja el esférico Corta el pase y la jugada Balón para Gabriel Martinelli Despeja Oliver Torres Odega Interviene, saca Controla Odega Ahí va Gabriel Jesús Ya tenemos el primero Gol, 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 gol Mandar la pelota al fondo de la red El Sevilla deberá demostrar de qué madera está hecho el equipo Se reanuda el partido Rakitic Ojo, cuidado Así se defiende dentro del área El Sevilla sigue uno por debajo Saque de esquina Y ese cabezazo se le marcha cerca del lateral de la portería Saliva Vuelve a hacerse con la posesión Gabriel Martinelli Continúa con el esférico Entra en la zona de ataque Espeja el balón Saliva Tomás Parti Martinelli Entramos en los últimos compases de la primera mitad El Arsenal buscará defender la ventaja en la segunda parte ¿Qué esperas de esos últimos 45 minutos? Una primera parte bastante reñida entre dos equipos con unas líneas defensivas tremendamente sólidas 1-0 Resultado corto Y cuidado con confiarse El partido está abierto y todavía puede pasar de todo Con esto llegamos al intermedio aquí Y solo queda El Arsenal vuelve del descanso con el gol de ventaja que tenía No le interesa que se descontrole demasiado el partido en la segunda mitad Saliva Odegaard Eso es irse con categoría La juega Gabriel Martinelli Dimitrovic la atrapa sin contemplaciones Parece que tiene el balón cosido a la bota Todavía queda media hora del segundo tiempo La paciencia no sirvió de nada Gabriel Jesús Falta para el Arsenal Hay que ensayar más las faltas Parada fácil para su guardameta Tomás Tomás Rakitic Va a tener la ocasión Siguen acechando Pues se le escapa el gol Demasiado efecto Y no hacía falta Tomás Parti Rice Martinelli Juega Gabriel Jesús Balón puede rematar Gol 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 Han marcado el gol de la tranquilidad Se ponen dos arriba Y esto se va a acabar Y esto se va a acabar Ahí tenemos el gol repetido No me puedo explicar cómo alguien es capaz de pegarle con esa fuerza al balón Menudo cuádriceps tiene que tener este crack Vaya chicharro Acaban de doblar su diferencia Dos a cero Oliver Torres Nos acercamos ya al final del partido Últimos dos minutos Tomás Parti Es Gabriel Jesús Termina el encuentro con el Arsenal Que saldrá reforzado para el resto de la Champions Gracias a los tres puntos que acaba de